Haciendo lo que te gusta, disfrutando la cercanía de la gente, ¿no? Sí, me encanta, me encantó venir aquí, yo viví aquí mucho tiempo y me encantó regresar a que vean mi trabajo y que les gustara más que nada. ¿Se disfruta igual en los grandes recintos o aquí al ras de lona, en la calle, digamos, en este deportivo? Pues te voy a decir que yo todas las luchas las disfruto, sea una arena, sea aquí, yo tengo que presentarme igual porque la gente merece eso, ¿no? Como nos ve en el internet, en las redes, ellos merecen lo mismo. Entonces yo me traigo igual y espero que ellos se vayan satisfechos de mi trabajo. ¿Con qué sueña era una descendiente de grandes luchadores? ¿Qué sueños tienes a gran futuro? Quiero ser campeona del Consejo Mundial de Lucha Libre, quiero tener los campeonatos de pareja con Amapola, con Marcela, la verdad es que sueño en grande y poco a poquito se van dando las cosas. Entonces, prontito, esperen una sorpresa muy buena para mí. Muchas gracias. Nada más, mándale un saludo a toda la gente que te ve con cariño a través de Alcom, por favor. Ay, son mis amigos, me encanta venir, me encanta el señor. Dios los bendiga, que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.